amigos buenas tardes buen día buena noche y quiero contarles que estoy exhausto eso de trabajar les digo que a mí me hace daño te cansa mucho y la verdad es que hace mucho que no me tocaba un lote tan grande como el que sacamos ayer y hoy y estoy súper cansado partido que parece que me atropelló un camión y pero con la manada no puedes fallar no hay como fallar ellos tienen que pasear y ahora no vino ni tili ni bella fue que hicieron salir los que querían venir son el el wolf y el vitor y julie pero julie no sabe qué hacer nada más con que quiere salir corriendo lo loco no sabe realmente lo que quiere miren a benji otra vez está haciendo pipí y amigos les quiero contar sobre el cvd les quiero dar una actualización y quiero decirles que él se siente muy bien benji se siente muy bien se le ve el cambio se le ve el cambio en su... espérame